El primer gol del partido luego de este penal de Marilini a Pobernic, el hombre que reemplaza a Cruz, dejó central. El propio Marilino Pobernic va a ser encargado de poner el partido de esta manera con este derechazo 1 a 0. Va a llegar el empate con una pelota pasada desde izquierda a derecha, de esta manera. Sacandi el cabezazo, el palo, el pícaro Fernández, gol. Así el encuentro entonces entre Banfield y Huracán de la provincia de Corrientes terminaba 1 a 1.